¡Bravo Miguel Ángel! Estamos citando sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un hechizo Y aplaudir del pastor Ay, 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 canta así El pastor llama de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando una a una sus ovejas Y le va comunicando sus goces y sus tristezas Y aplaudir del pastor Ay, 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 canta así Y aplaudir del pastor Ay, 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 canta así ¡Excelente! ¡Excelente! Muy bien ¡Bravo! Qué bonita canción Qué bonita interpretación Qué lindos tus falsetes Qué preciosidad Qué gusto escucharte ¿Cómo te llamas, corazón? Soy Miguel Ángel Zúñiga Hernández Ándale, ¿de dónde vienes? Soy de Colimba, Nariño Chiquillo que desde muy niño su talento da a conocer A chichay cuando hace frío A chichucas cuando hace calor Ni achilado ni entumido Aquícito, aquícito estoy ¡Ay, qué lindo, mi amor! Pero va a seguir, va a seguir, mira qué lindo Orgullosamente de la tierra del cuy Y pues caracho Voy a dar todo de mí Gratitud a mis ancestros Por ellos estoy aquí Mis grandes maestros estoy en la bosque ¡Sí! ¡Sí! Ay, yo te amé, yo te amo No me he dado la vuelta porque en mi equipo Yo ya tengo así listo ya con nenes de ranchero Pero ay, me hubiera esperado Si hubiera sabido que tú te ibas a parecer Y está buenísimo Felicidades, eres un talentazo Me alegro mucho de que Cephas haya dado la vuelta En cambio a mí sí me estabas haciendo falta Sí Yo sí necesitaba una voz como la tuya Y me encanta que vengas con esos versos tan lindos Y con ese orgullo por tu tierra Y además esa ruana tan bonita Cuéntame, ¿de dónde salió? Como pues yo soy del campo, del resguardo indígena de Colimba Pues eso sabemos utilizar nosotros para el frío, ¿no? Pues allá Está muy linda, ¿quién te la hizo? Me la regalaron Está preciosa Pues me parece muy bueno que vengas a representar Al resguardo indígena de Colimba Que vengas con esa energía y con esa voz Y esos falsetes ¿Cómo te pareció eso, hermano? Impresionante esos falsetes De las cosas más bonitas que hemos oído en toda la competencia ¿Qué más cosas te gusta hacer además de cantar? Me gusta todo lo relacionado con el arte A veces dibujar Bueno, bailar A veces hacer mis pilatunas ¿Qué son las pilatunas? Las travesuras Ah, travesuras Y tú tienes cara de traviesillo Pues nada, ahí tienes a Cepeda para hacer un montón de travesuras Aquí en la voz kit Bienvenido, mi amor ¡Felicidades! Vámonos a celebrar Y nos vemos en los ensayos Excelente, Miguel Ángel Vamos ¡Bien! ¡Súper! ¡Bien! 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 ¡Bien!